Este de aquí parece ser el nuevo Xiaomi 12 Ultra, el mejor Xiaomi de la historia. Madre mía, qué feliz que estoy, ya no queda prácticamente nada para ver de forma oficial a los nuevos Xiaomi 12 de los que ya queremos conocer todas sus características. Y madre mía, van a ser modelos increíbles. Ojo porque va a haber muchos Xiaomi 12, el Xiaomi 12, el Xiaomi 12X que es la versión mini, el Xiaomi 12 Pro y el Xiaomi 12 Ultra. Del que os voy a hablar en este vídeo porque madre mía, qué locura de cámaras. Voy a empezar por el diseño y como estaréis viendo es un diseño muy arriesgado y de hecho muy distinto a lo que vimos en el Xiaomi Mi 11 Ultra. Y a mí siendo sinceros este diseño no me acaba de convencer demasiado. De hecho ese módulo de cámaras me recuerda a algún Nokia Lumia de hace unos años o por ejemplo a este Huawei Mate 40 Pro. Obviamente con muchas diferencias pero es que en las cámaras tenemos muchísimas cosas que mencionar. Como estáis viendo tenemos hasta 8 agujeros dentro de este módulo de cámaras. Y no, no significa que vayamos a tener 8 cámaras. Aunque bueno, siendo Xiaomi tampoco me sorprendería. En teoría deberían ser 5 cámaras, 2 flash LED y un micrófono para que la calidad de audio sea muchísimo mejor que en los Xiaomi de generaciones anteriores. Lo que ya nos da a entender que este Xiaomi 12 Ultra viene con todo para ser el mejor smartphone del mundo tanto en foto como en vídeo. La verdad es que este diseño personalmente no me gusta pero no porque me parezca feo. Esto ya son conceptos muy personales, sino porque el del Xiaomi Mi 11 Ultra me parecía el más acertado del año. En primer lugar estaba construido en cerámica, algo que parece que este 12 Ultra también va a mantener. Pero es que el Xiaomi Mi 11 Ultra incluía una pantalla secundaria que me parecía muy útil y práctica en el día a día. Podías hacerte fotos con la cámara trasera de 108 megapíxeles que siendo sinceros el resultado era muchísimo mejor que con la cámara selfie, con la cámara frontal. Así que me hubiera encantado que el Xiaomi Mi 12 Ultra también siguiera teniendo esta pantalla secundaria. Obviamente esto simplemente es un render del que parece ser casi 100% fiable pero personalmente hubiera preferido que trajera una pantalla secundaria. Pero bueno, vamos a hablar de las cámaras porque madre mía, cuántas cosas hay que comentar. Lo primero de todo es que parece hacerse oficial la colaboración entre Xiaomi y Leica. Ya sabéis que Leica es una de las compañías más icónicas y tradicionales en el mundo de la fotografía tradicional con cámaras pero que ya hace unos años se alió con Huawei y mejoró muchísimo la fotografía en los smartphones. De hecho, para mí, el Huawei P30 Pro y P40 Pro seguramente a nivel fotográfico, repito, fotográfico, podían ser los mejores exponentes del año. Pero ¿qué pasa? Que con todo el tema de Huawei y el veto de Estados Unidos han decidido buscarse un aliado que vendiera muchísimos más smartphones. ¿Y quién es el mejor aliado que vende tantos millones de smartphones? Pues obviamente Xiaomi. Y en teoría, este Xiaomi 12 Ultra podría ser el primer modelo de la historia en una colaboración directa entre Leica y Xiaomi. Lo que debería ser una apuesta muy fuerte para mejorar tanto la fotografía como el vídeo. Vale, como veis tenemos ocho cámaras. Y como os he dicho, no son ocho cámaras, son cinco cámaras, dos flashes y un micrófono. Y obviamente la cámara principal es la que está en el centro, que es la más grande de todas. Y hace muy poquito, Samsung presentó dos nuevas cámaras, porque ya sabéis que Samsung y Xiaomi siempre colaboran y las nuevas cámaras que presenta Samsung se montan casi siempre primero en un Xiaomi para que Xiaomi tenga la exclusividad y sobre todo Samsung ganar dinero y ver qué tal funcionan esas cámaras en el día a día y no arriesgarse a montarlas en sus propios dispositivos. Pues bien, como os digo, presentó dos nuevas cámaras. La HP1, que es una cámara de 200 megapíxeles, y la GN5, que es una cámara de 50 megapíxeles. Técnicamente la gente debería pensar que 200 megapíxeles siempre va a ser mejor que 50 megapíxeles. Pero en este caso no es así. Básicamente porque la cámara de 200 megapíxeles usa la tecnología de Pixel Binning, que básicamente es dividir esos 200 megapíxeles en 10 fotografías de 20 megapíxeles, mientras que la cámara GN5 de 50 megapíxeles no usa tecnología de Pixel Binning. Lo segundo es que es una cámara muchísimo más grande, por lo que es capaz de sacar más luz en zonas que están poco iluminadas. Y además, en teoría, es una cámara con una mejor lente, por lo que en reglas generales los resultados deberían ser mejor. El Xiaomi 12, la versión más básica, en teoría parece que montaría esta cámara de 200 megapíxeles la HP1, o eso es lo que se llevaba tiempo rumoreando. Finalmente veremos si se acaba confirmando, pero no me parecería una mala idea. Pero este Xiaomi 12 Ultra, al igual que el Xiaomi 12 Pro, debería montar esta nueva GN5, la cámara de 50 megapíxeles que tan buenos resultados saca. Obviamente, la cámara gran angular parece ser que podría ser la misma cámara principal del Xiaomi Mi 11 Ultra, y en teoría parece que tendríamos hasta 3 cámaras teleobjetivo. Un zoom óptico por 2, un zoom óptico por 5 y un zoom óptico por 10, para que tengamos una calidad impecable en cada uno de los zooms. Y el zoom digital de 120 aumentos, que es poco práctico en el día a día, pero bueno, es una opción que para algún momento puntual te puede venir bien. Obviamente, en el apartado del vídeo llegaremos hasta el vídeo 8K a 24 FPS, y esto se debe a que este Xiaomi 12 Ultra va a montar el nuevo microprocesador de Qualcomm, el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1, que a día de hoy es el microprocesador más potente del mercado. Por lo que, obviamente, este nuevo Xiaomi va a ser el smartphone más potente del año, ya que vendría con 12 GB de memoria RAM y memoria interna de 256 o 512 GB, que en teoría no se va a poder ampliar, expandir con tarjetas microSD. En el apartado de la pantalla parece que sería muy similar a la del Xiaomi Mi 11 y Mi 11 Ultra, que ya os he dicho, por activa y por pasiva, que son dos de las tres mejores pantallas del mercado. 6,8 pulgadas, resolución 2K, tecnología AMOLED y tasa de refresco de 120 Hz. Una combinación prácticamente perfecta, donde se le suma un brillo máximo de 1700 nits, una ligera curvatura para que el agarre la mano sea muchísimo mejor y, sobre todo, compatible con formatos de vídeo HDR10 Plus y Dolby Vision. Una pantalla espectacular, que yo siempre lo resumo de esta manera, para gente que no entiende, es como una pantalla de cine en miniatura, con algunas pequeñas variantes, obviamente. Tenemos una pantalla genial, muchísima potencia, de hecho, la máxima que podemos encontrar a día de hoy. Unas cámaras impresionantes, que seguramente van a ser de lo mejorcito que podremos encontrar en todo el año. Y llegamos al apartado de la batería. En teoría, este nuevo Xiaomi 12 Ultra montaría 5000 mAh con supercarga rápida de 120W. Pero, claro, estos 120W eran exclusivos del Xiaomi 11T Pro, pues ya no serían exclusivos y nos permitiría cargar el 100% de la batería en aproximadamente unos 19-20 minutos, lo que seguramente, si no estás muy puesto en esto, te ha sorprendido, como me sorprendió a mí cuando lo probé por primera vez en mi día a día. De hecho, pensaba que era imposible, hasta que lo comprobé que en poco más de 15 minutos estaba cargada del 0 al 100%. También tendremos carga inalámbrica y carga inversa. Y, claro, obviamente los Xiaomi siempre han sido modelos con una muy buena relación calidad-precio, pero ya lo vimos el año pasado, que en los modelos más top ya no existía esta relación calidad-precio. Xiaomi iba con todo para ser el mejor smartphone del año, y para mi gusto, el Mi 11 Ultra lo ha sido. El precio se estima que esté rondando entre los 1.200 y los 1.300 euros. Y, claro, mucha gente cuando piensa en gastarse este dinero, parece que que sea un Xiaomi la acaba molestando un poco, pero para aquellas personas que entendemos un poco más y que no nos dejamos guiar simplemente por la opinión popular o por el nombre de la marca, creo que tiene muchísimo sentido. El único inconveniente que podría tener es el software, que parece ser, que ya sabéis, que se solucionaría todo con Android 12 y con Miui 13, que debería ser la combinación perfecta para que todos esos errores, bugs, lags, que había tenido Xiaomi o que sigue teniendo en muchos dispositivos, desaparezcan para siempre y la experiencia no solamente sea mejor, sino que sea muchísimo mejor en el día a día, que creo que realmente le hace falta. Obviamente es un modelo muy caro y que no todo el mundo lo va a poder comprar. De hecho, es muy poco probable que muchos de vosotros lo compréis en vuestro día a día, pero es que para eso estoy aquí, para comprarlo con mi dinero, traerlo en el canal y deciros cuál es mi experiencia con él en el día a día y si realmente merece la pena gastarse todo ese dinero, porque el Xiaomi 12 va a ser considerablemente más barato y seguramente los recortes sean muy pocos, por lo que para el 90% de las personas sea una alternativa muchísimo más interesante. Por supuesto que queda muy poco para que se presenten, así que estad muy atentos al canal porque en cuanto salgan tendréis novedades con el teléfono y os contaré mi experiencia, comparativas y todos los vídeos que vosotros me pidáis. Ya sabéis que estamos en época navideña y cuando eso, yo siempre os recomiendo que protejáis vuestro smartphone y no podía ser con otra compañía que con Rhinosheel, porque Rhinosheel hace las mejores protecciones para smartphones. No me importa si tienes un Xiaomi, un Samsung, un Oppo, un iPhone, porque tienen para muchísimos modelos. ¿Y por qué la recomiendo siempre? Por tres sencillas razones. La primera de ellas es porque resisten caídas de más de 3 metros y medio de altura. Es casi imposible que se te rompa tu smartphone. Lo segundo es porque dan garantía de por vida, por lo que si dentro de 7 años se te rompe la funda, te mandarán una totalmente nueva a tu casa para que la disfrutes sin gastarte ni un solo céntimo. Además, hacen envíos internacionales, así que no importa del país que seas, porque la vas a poder recibir sin ningún tipo de problemas. Y lo tercero es porque tienen colecciones oficiales de las mejores empresas del mundo. Imagínate poder tener a Goku Super Saiyan 3 protegiendo tu nuevo smartphone. Imagínate tener el escudo de Gryffindor, League of Legends, Assassin's Creed, la NASA, NBA, y ahora han sacado colecciones de Batman, Marvel, Star Wars, es increíble. Y si por alguna de esas, ninguna de todas las que tienen te gustan, la vas a poder personalizar a tu gusto para tener una funda totalmente única. Tiene unos precios increíbles, pero es que encima con el código que os dejo por aquí abajo, os van a salir todavía más baratas. Así que para un capricho de Navidad, un regalo a alguna persona, algún ser querido, me parece la mejor opción del mercado y repito, a unos precios súper competitivos. Así que cuando salga el Xiaomi 12 y Xiaomi 12 Ultra, yo los traeré bien protegidos con Rhinosil. Por supuesto que aquí lo que me importa es vuestra opinión, así que dejadme por aquí abajo en los comentarios que os ha parecido este Xiaomi 12 Ultra y si toda esa información de nombres de cámaras, megapíxeles y todo ha quedado clara, porque si no, intentaré contestaros en los comentarios. Si os ha gustado y queréis que los traiga, en cuanto salga, lo que tenéis que hacer es darle muchísimo apoyo a este vídeo, así que reventar ese botón de likes. Y por supuesto que si quieres ser el primero en verlo, solo tienes que suscribirte por aquí abajo y activar la campanita, porque ya sabes, ¿no? Que esto es Intelector y nos vemos en un próximo vídeo.